El dulcerito llegó El dulcerito llegó Y yo le voy a comprar La paneta en la borracha Y el sabroso con sube Y el coco acaramelado Ay, cómo te gusta a mí Para barachar traigo chocolate Perrito, tú gozas mi dulce Y el dulcerito llegó Para barachar yo traigo chocolate Y el dulcerito llegó El dulcerito llegó El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate El dulcerito llegó Pero tú gozas mi dulce El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate Y el dulcerito llegó Ya, brinda melodía Para que te pueda juntar a ver Oye, mi morena, gozo chocolate Oye, mi morena, gozo chocolate El dulcerito llegó Para barachar, para barachar El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate El dulcerito llegó Oye, mi morena, gozo chocolate